Este es el tercer episodio de una serie de programas dedicados a la combinatoria y la probabilidad. En el episodio anterior nos preguntábamos cómo se calcularía la probabilidad de acertar el primer premio de una quiniela y, si era posible, aplicar el criterio de Laplace. También nos preguntábamos cuántos casos posibles existían. Vamos a responder la primera pregunta. En principio no se puede aplicar la regla de Laplace porque los sucesos elementales no tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es más probable que gane el equipo que juega en casa o también es más probable que gane un equipo que tenga un mayor presupuesto. Si queremos saber cuántos casos posibles hay podríamos utilizar la combinatoria. Nos ponemos distintos ejemplos para analizar qué parte de la combinatoria nos servirá para contar los casos posibles y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿El orden distinto implica un suceso diferente? Sí. El orden hace referencia al partido que aparece señalado en el boleto. Luego sí influye el orden. La siguiente pregunta sería si están siempre los mismos elementos. Pues no. La respuesta es no, puesto que no tiene que haber en todos los resultados el mismo número de unos, el mismo número de x o el mismo número de doses. La última pregunta que nos hacemos es si puede haber repeticiones y la respuesta es sí, puesto que pueden darse resultado repetido. En base a todo esto hablaremos de variaciones con repetición de n elementos tomados de mnm. En particular variaciones con repetición de tres elementos tomados de 15 en 15. Y esto arroja un total de 14.348.907 resultados. Como resumen, decir que el criterio de Laplace no siempre se puede utilizar. Por ello siempre es necesario a priori preguntarse si todos los sucesos de un experimento tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, si son equiprobables. Si no se cumple esta condición no podremos aplicar Laplace. Espero que le haya resultado útil este episodio. En el siguiente veremos otro ejercicio más complejo sobre combinatoria y probabilidad. Gracias por su atención. Agradecería sus comentarios sobre estos vídeos así como sugerencias para futuros programas. Pueden enviarme un correo electrónico a la siguiente dirección admin.pacosaed.com. Un saludo y muchas gracias.